A continuación, Templo del Rock 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 con Ricardo Acebel en el 96 se inició la banda con un proyecto denominado Cosa y Don, donde se realizaban una serie de covers de bandas colombianas. Ya en el año 2000, cuando nos conocimos con Acebel, consolidamos la propuesta de Boviscon Lucifer y donde decidimos prácticamente crear la banda como una forma de manifestar nuestro inconformismo ante un contexto cultural y social de mucha represión moral y prácticamente para nosotros el metal fue un medio en el cual nosotros podíamos expresar nuestra rabia, nuestro inconformismo, nuestros sentimientos de inconformismo frente a este tipo de ideologías que de alguna manera iban en contra con lo que nosotros buscábamos, con lo que nosotros pensábamos sobre el ser humano y esto nos ha permitido de alguna forma liberarnos, de alguna forma desarrollar la creatividad en el arte musical y el resultado pues ha sido la elaboración de tres producciones musicales y esto pues también ha consolidado la banda durante estos años de trayectoria. Bueno, frente a lo no convencional y digamos así como al aporte en el cual nosotros hemos incursionado desde la creación musical, podríamos decir que nuestro aporte prácticamente es no encasillarnos en un género, de hecho pues hemos tratado de generar una amalgama de géneros dentro de nuestra música, estamos muy influenciados por el flash metal, por el black metal, por el dead metal, por muchos géneros y en esencia nuestra música es un tributo al metal colombiano, al metal suramericano y prácticamente hemos procurado generar un sonido propio que nos permita de alguna forma expresar también nuestra lírica, nuestra crítica social y pienso que ese es el principal aporte y pienso que eso es lo que nos diferencia quizá frente a las demás bandas de géneros diversos del metal y es así pues que nosotros durante estos años nos hemos consolidado como una banda que ha aportado un plus y yo diría que adicionada a lo anteriormente mencionado, ese plus también va con una visión de una banda como un arte, como un arte donde tanto los músicos como las personas que gustan de nuestra música tengan dignidad, o sea nosotros también hemos procurado como generar un cambio cultural tanto en nuestras producciones como en los conciertos y eso pues también la gente se ha dado cuenta a nivel de las producciones, a nivel de por ejemplo lo audiovisual, el último álbum, Alter de blasfemias fue un álbum donde decidimos arriesgar, decidimos incursionar sobre lo audiovisual de hecho tenemos dos vidas profesionales y aparte de ello pues hemos también decidido tener la posibilidad de participar en festivales importantes, entre ellos Galera Rock y el próximo festival que se viene, Revamparque, entonces esos elementos diferenciadores se han dado tanto a nivel musical como a nivel de la actitud de los artistas que hacen parte de nuestra banda Bien, yo diría que lo mejor que hasta el momento se ha obtenido por parte de la banda ha sido precisamente entregarle a la gente, a la escena, a los metaleros, nuestras producciones musicales batallas de apostasía en el reino de la bestia, excomulgación, blasfemia y sacrilegio bajo el crepúsculo divino y recientemente el álbum Altar de blasfemias gracias a sellos centroamericanos como Visceral Vomit Records y Inaviso Production de Bolivia y por supuesto el sello colombiano Ultrametal Production Asimismo otro logro grande es que la banda ha participado en festivales importantes como IP Rock en la ciudad de Ipiales, Nariño, Pupiales, Cuna del Rock acá en nuestro municipio de Pupiales Galera Rock en la capital Pasto, un festival internacional y por supuesto el escenario brutal, el escenario grande como lo es Rock al Parque allá en Bogotá que sería como el aspecto negativo o algo que de pronto, no sé, trajo en algún momento un estancamiento en la banda precisamente fue hace unos años atrás, después de la salida de LP Excomulgación el alejamiento por un periodo determinado largo de los hermanos Diego y Oscar quienes decidieron centrarse diría yo en su carrera profesional y por ese momento abandonaron la banda conseguí músicos de sesión pero la verdad no fue lo mismo porque la banda si continúa haciendo presentaciones pero en la parte de evolucionar, de entregar un nuevo producto pues lastimosamente quedó estancada esa sería como la parte digamos como emotiva o en algún momento que la banda sufrió el retiro temporal de los dos músicos fundadores otra parte positiva de la banda es la llegada de este nuevo bajista Michael quien ha podido acoplarse a la banda, es un músico muy técnico, muy profesional y ha sido un buen aporte, una buena llegada la que la banda ha recibido por parte de este joven músico por eso desde ya y de parte de toda la banda Michael es siempre bienvenido ¿Qué tal gente? Mi nombre es Michael Moran, soy el bajista de Women's Con Lucifer Listo, las canciones que siempre van a estar en nuestros conciertos son canciones muy dinámicas que gustan al público, las cuales se encuentran Rituales De Lujuria, herejía Suplicio de Retorno, oscura libertad, maldito crucifijo batallas de apostasía en el reino de la bestia y entre otras muy fuertes como son Hordas Sepulcrales ¡Gracias! Arte las strapul하고, cantar partiría el balancel Pero el marimón, y образом, una escala Es la mortalidad de mi ocular La ve origins, en una sorpresa I'm blind in my own heart Oh, let it take me Of the dark hours With my holy chains of fire I burn inside of you Fire 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 Without the quality Resinigate brutality And the upper heart In the near future, metal blind In my own heart On the darkness Of the dark hours With my holy chains of fire I burn inside of you Fire 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las letras de Bovis con Lucifer se han enfocado desde el primer álbum hacia una crítica social, hacia la religión en especial, sin querer decir que nos podemos encerrar en ese aspecto. Probablemente en un futuro podríamos tocar otros aspectos de otros fenómenos sociales, pero en sí la esencia como tal de las letras es una crítica hacia un cierto fenómeno que oprime las libertades humanas, las libertades en este caso del pensar. Porque consideramos que en este momento nos encontramos en una era donde es muy difícil pensar, es muy difícil dar tu punto de vista, es muy difícil ser libre totalmente. De hecho, los discursos, las ideologías reinantes oprimen los cuerpos, nuestros cuerpos de alguna forma son esclavos de los símbolos, son esclavos de la ley, son esclavos de la religión, desde que nacimos hasta que morimos. Pero hay algo que no se puede esclavos de la ley, que es nuestra mente, que es nuestro ser, que es nuestra subjetividad. Y a eso es lo que le apuntamos en nuestras letras, como a dar la posibilidad de manifestar nuestra subjetividad en un arte como es el metal, de manifestar eso tan pequeño que es nuestra libertad ahora y que la podemos de alguna forma manifestar en una canción. Entonces, para nosotros las letras se enfocan prácticamente en ese tipo de crítica a estos fenómenos que oprimen al ser humano. La evolución y el cambio de la banda se ha visto prácticamente en los dos aspectos, en lo musical y en lo actitudinal. En lo musical, pues nosotros podemos de alguna forma mirar la diferencia entre Batallas de Apostación a Reino de la Veste, de nuestro primer álbum y Altar de Blasfermias. El 1 es un álbum, pues, generalmente estructurado dentro de lo que es el contexto del metal underground, donde nosotros prácticamente queríamos expresar nuestros sentimientos. Es un álbum muy emocional, muy sentimental, muy agresivo. Y de hecho, pues, tanto la lírica como la música se compaginan en ese sentido. De igual forma la producción que decidimos hacer en ese álbum, tanto la mezcla como la materialización aportan para ese concepto. Y, pues, si ustedes escuchan Altar de Blasfermias, por el contrario, el concepto es un álbum más fresco, un álbum más limpio musicalmente, más técnico, más melódico, y con unas letras un poco más concisas, más filosóficas. Entonces, hay un cambio dentro de lo musical. Y de lo actitudinal, dentro del crecimiento personal, también se puede evidenciar un cambio, una evolución en el sentido en que desde hace 18 años hemos ido creciendo como músicos, como personas, aprendiendo de las diferentes bandas, aprendiendo de las experiencias de grabación, de las experiencias de concierto. Entonces, es muy difícil decir, yo soy el mismo y voy a ser de aquí a 10, 20 años la misma música o me voy a comportar de la misma manera. O sea, la vida humana va evolucionando de acuerdo a las adaptaciones sociales, de acuerdo a los contextos, y eso creo que le ha pasado a la banda. La banda ha evolucionado también personalmente. Tenemos una actitud ya como visionaria, mirando ya qué es lo que vamos a planificar para cada álbum, para cada producción, y eso pienso que es un cambio importante en la banda. Sí, efectivamente, el álbum Altar de Blasfemias es un álbum conceptual a nivel lírico, en el sentido en que desde un inicio, cuando escribí las letras, conjuntamente con Acedel, decidimos generar una cierta crítica social un poco más puntual hacia la presión moral que estábamos viviendo en nuestro contexto. Entonces, decidimos cómo incorporar algunos conceptos filosóficos, está muy basado en la filosofía de Federico Nietzsche, por ejemplo, está muy basada la lírica, también en el pensamiento de Jean-Paul Sartre, en el existencialismo, también en algunas experiencias personales, porque no quiere decir que uno, bueno, por apoyarse de diversa literatura uno no pueda opinar también dentro de lo que son las experiencias humanas, dar un punto de vista. Entonces, prácticamente nosotros consolidamos la lírica hacia una crítica, hacia la moral del cristianismo, hacia la moral de la religión como tal, como una forma de crítica, pero no a las personas como tal, sino al mismo sistema que reprime, al mismo sistema que genera ideologías y que de alguna forma reprime. Bueno, para la banda se venían bastantes planes, entre ellos son la participación de Rock al Parque Bogotá, también tenemos bastantes contactos en los cuales estamos incursionando para enviar nuestra música, como de igual forma vamos a estar por Bolivia en nuestra primera gira latinoamericana, donde somos muy buenos acogidos, nuestra música suena muy bien, como de igual forma una nueva producción que se realizará para el año 2019, en la cual expresaremos nuestras diversas formas de componer nuestra música y realizar un algo más conceptual y más dinámico y más técnico. Bueno, a través de la logística de Movies Conchiver realizamos varias estrategias para potencializar nuestra música, entre ellas son unas estrategias para promocionar nuestra música a través de medios físicos y a través de medios digitales. Más en la parte física, pues tenemos la producción de los diferentes CDs, como son en formato CD profesional y en tape, y a través de plataformas digitales como son Spotify, SoundCloud, YouTube, Claren Music, Deiser y otras plataformas como iTunes, entre otras. De igual forma, para promocionar la banda también tenemos bastantes contactos, entre ellos es Metala y Colombia, los cuales a veces contratamos diferentes procesos de marketing para que la banda se vaya a expandir más hacia la escena internacional y nacional. Yo consideraría que la escena de metal aquí en Colombia es muy grande, es muy fuerte, es muy consolidada. Para nada podemos envidiarles a otras bandas del extranjero. Movies Conchiver, como lo decía nuestro baterista, no está encasillada en un género determinado. Movies Conchiver hace sonidos diferentes, sonidos que tienen cierta influencia del trash, del heavy, del black metal, pero no necesariamente nos encasillamos en este género. Por el contrario, nosotros hacemos algo diferenciador, algo técnico, algo, no sé, donde se le inyecta toda la pasión, el feeling por crear algo diferente. No sé si esto ocurre al interior del país, pero lastimosamente, podría decirlo así aquí, en nuestra localidad, en nuestro departamento inclusive, pienso que las bandas han tomado como esa mentalidad de competir, a sabiendas que el metal en ningún momento es una competencia, simplemente el metal es una pasión. Cada banda hace su música porque lo siente, porque le apasiona y de ahí el seguidor X, el seguidor Y, si no le gusta la música que hacemos, es respetable y por consiguiente pues no tiene que preocuparse por nosotros. En cierta forma diría yo que sí hay compañeros discos, con algunas bandas, claro no con todas, donde se apoyan o nos apoyamos en los conciertos, nos apoyamos de pronto en alquilar o en prestarnos los instrumentos y sobre todo y lo primordial, nos apoyamos en crear música, en crear metal, que es lo que el público espera. Si cuando levantas las manos al cielo, tu espíritu animal, no te ilusia el pecado, y es que acaso has olvidado, te mete en el espada, vuelve en nombre de tus ojos, esperamos, si piensas en él, vuelvas, pudieres, que te vea las más hipotritas, miras con locura, pero te puedes controlar. Es un ritual, pero furia, es un ritual, pero furia en la espalda, las pasiones, las tronicas de abusos sexuales, hablan desde el confesionario de infamia, cuando tus altas manos imponidas sobre los niños de antaño, negallados quizá por la doble moral de tus huevos, marchados con tus pasos oscuros y reprimidos, los niños de los niños de infamia, Maldito sacerdote De pura Eucaristía Sufrido a alguien No te conjuras con las almas En el acto de su vención Con los los reyes Con la historia En las manos de ti Y ya te quiero Sin miedo Revelamos 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 Pero furia es un ritual Pero furia en las almas, las pasiones Se ocultan más oportunas y oraciones Las crónicas de abusos sexuales Hablan desde el confeccionario de hispania Cuando tus altas manos imponían sobre los niños de antaño Engañados quizá por la gómoda de tus huevos Machados con tus pasos puros y reprimidos ¡Mesteros! Bobisco Lucifer ha incursionado en el metal suramericano En el norte y a nivel de toda la escena global Gracias a innumerables contactos que yo tenía Cuando años atrás realicé el primer sign de metal Aquí en el departamento y por no decir aquí En mi localidad llamado Ritual Sign Obviamente estos contactos abrieron las puertas Para que Bobisco Lucifer llegue a esos sitios Pero aún más La ventaja es de que Hemos podido presentar música diversa Si comparamos los dos álbumes Batallas de apostasía en el reino de la bestia Y altar de blasfemias Una música muy estructurada, muy creativa Que eso es lo que ha sabido llegarle al público De los diferentes sitios donde tenemos contacto Inclusive los satisfactores que nos escriben Hay muchas entrevistas Hemos participado de programas radiales Donde la música que hacemos con todo el feeling Gusta en estos países Por ejemplo, en la actualidad El álbum altar de blasfemias Ha sido reeditado en Bolivia En versión tey profesional o cinta Y a que se debe esto Se debe precisamente a que el producto Por llamarlo así La música La nueva propuesta que hicimos Llegó a estos rincones Y alguna productora Y Navison Production Se interesó E inmediatamente hicimos un contrato Un tiraje de 500 copias por el momento Y un porcentaje obviamente viene para la banda Entonces esto lo hemos conseguido Gracias a los contactos Que Ritual Sign tuvo en su tiempo Y aún más a la música A lo nuevo A lo experimental tal vez A la música creativa diría yo Que Bobis Kulucifer hoy en día Está produciendo Y está llegando pues A mucho público en especial De la escena suramericana Para Bobis Kulucifer Las metas a mediano y a largo plazo son Realizar que nuestro trabajo Sea producido por una firma O un sello internacional grande Como de igual forma Expresar nuestra música En diferentes continentes Como es Europa Y Centroamérica Y Norteamérica Bueno el proceso Lo podría decir Que se realizó bajo dos dimensiones La primera dimensión Es la trayectoria Que tiene la banda Que son 18 años Aportándole al metal En Nariño Y a Colombia En los cuales hubo Bastantes producciones Y recopilatorios Que fueron conocidos En nuestra escena Y en la escena Utegro La segunda parte Fue como nosotros Con nuestra música Y con nuestra nueva producción Una tarde blasfema Pudimos participar En festivales Grandes e internacionales Como es el Festival Galera Rock Donde nosotros dimos Una buena presencia Al profesionalismo Que tiene la banda En ejecución musical Y también En la parte lírica Es así como Después de Galera Rock Chucky García Nos contacta Para participar En el Festival Rock Al Parque Esto fue una motivación Muy grande Y como lo decía Anteriormente Se expresa Como una puerta Para que la banda Tenga una graduación En la escena Del metal colombiano Finalmente Queremos agradecer Al programa El Templo del Rock Allá en Medellín Por la invitación Por el espacio Que nos dieran Para que Conozcan Un poco más De nuestra música Nuestra trayectoria En sí Todo lo que encierra En torno a Bobisco Lucifer Soy Ricardo Acevedel Vocalista de la banda Soy Michael Boquista de la banda Soy Oscar Baterista de la banda Soy Diego Pantoja Vitalista de la banda Y nos vemos muy pronto Invitados todos A participar De ese brutal festival Como lo es Rock al Parque Estas viendo Templo del Rock El Templo del Rock El Templo del Rock El Templo del Rock El Templo del Rock Anjo deliberate La policía Bomen Mira Principal Charter ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.